Ok, nos encontramos de regreso y en esta ocasión Para recordar que estamos a finales de esta serie Como saben, ya solamente falta un renacimiento Y ese renacimiento no es cualquiera, ya que es la meta Ya que nos encontramos exactamente a 3.700 renas de la meta Que es 18.980 Esto significa que en comparación con las últimas veces va a ser fácil Ya que la penúltima vez fueron 5.500 renas los que hicimos Y la última vez fueron 7.500 O sea, imagínense, de por si la última vez fueron más del doble de los que tenemos que hacer actualmente Así que, sí, este video va tratado sobre cómo se va a manejar esta última etapa en esta serie Ya que, si no me equivoco, solamente le quedan como dos episodios a lo mucho O a lo mucho tres, pero hasta eso, a ese tercero no le encuentro lugar Porque no sabría qué podría hacer Ya que, a ver, como les comenté, solamente faltan dos De esos dos, el primero es llegar a este rena que es 18.980 Y el segundo episodio de eso sería llegar al trillón de fuerza O sea, el tercero, no sé qué podría hacer porque ya no podríamos hacer más nada como tal para subir Ok, eso fue más o menos lo que falta de serie En este momento les voy a explicar cómo es que va a estar esta última bullada para renacer Ya que no hemos hecho muchas, hemos hecho como cuatro Pero hasta eso está la última, así que, ahí está La verdad, lo que tengo planeado hacer es lo que he estado haciendo últimamente Y es voy a ir toda la madrugada del viernes, toda la mañana del viernes Y comenzar a renacer toda la tarde del viernes Creo que en este caso no será necesario renacer toda la noche como la última vez Y es que la última vez me sacó en la madrugada O sea, no pude hacer las bugs cuando desperté, tuve que comenzar desde cero O sea, tuve que reponer esas seis horas que perdí a lo menso Por la tarde y obviamente por eso comencé a renacer en la noche Así que esperemos que en este caso no nos saque en la madrugada Para estar listos antes de las doce de la noche Aunque lo más seguro es que andemos terminando por esa hora Pero a pesar de eso siento que nos va a ir bastante bien Así que sí, este fue mi plan Plan que me ha funcionado estas últimas tres veces En las cuales he temido bastante, más que nada en esta última Pero por suerte y gracias a Dios no nos ha pasado absolutamente nada Y ahora la pregunta del siglo ¿Qué haré cuando llegue al renacimiento 18.980? Como saben, ahí no se termina la cosa Ya que todavía tenemos que conseguir un trillón de esfuerzo Porque de esto va el reto y va la serie Así que aproximadamente cuando lleguemos a eso Estaríamos completando esta cuenta al 75% O al 85%, obviamente va a variar bastante esto Ya que estando en este renal las cosas van a ser lo más fácil del mundo A pesar de que tengamos que hacer bug prácticamente de un día Aunque no sé si sea necesario hacer bug de un día Para llegar al trillón, solamente lo quiero hacer para farmear durabilidad Pero sería bastante bueno Más que nada quiero hacer esto para que la persona que se gane la cuenta No tenga que hacer mucha durabilidad al comienzo Más si esa persona no puede hacer bugs durante mucho tiempo Pues evidentemente no va a poder subir esta cuenta para nada Es por ello que la quiero subir al mejor rena Para que, yo qué sé, ayude a los demás O ayude a su propia cuenta O de plano, si quiere, pues vende la cuenta Haga lo que quiera con ella Pero que le saque el máximo provecho Ya que si la persona que se gana esta cuenta Y se hace graciosito renaciendo Obviamente, como saben, con un solo rena Ya teniendo todo completado Se va a la basura todo O sea, porque quedas en un renacimiento que no sirve para nada Y pierdes toda la fuerza Evidentemente, con un solo rena Se arruinaría todo Pero, en fin Cada quien hace lo que quiere Y si la persona que se gana esta cuenta Hace eso, ya sería problema suyo Ya no sería problema mío En este caso, yo principalmente Hice esta cuenta Para demostrar que ya no soy carriado Antes, hace dos, hace tres años Si lo era Pero porque, simplemente no podía Mi internet no me lo permitía Solamente tenía un celular Antes, definitivamente no podía Aunque yo quisiera Así que bueno Después de reflexionar un poquito Sobre el pasado Me queda simplemente decir Que tuve bastante razón Cuando dije que esta serie No iba a tener muchos episodios Ya que, tenemos como cuatro O bueno, al mucho cinco Pero, solamente faltan dos Serían siete O sea, no llegamos Ni a los diez episodios Aunque, si me pongo a pensar bien ¿Cómo es que íbamos a tener Muchos episodios? Si estamos subiendo como Si no hubieron mañana O sea, estamos subiendo De tres mil De cinco mil De siete mil renas O sea, no tiene sentido Así que bueno Nos vemos Cuídense mucho Los quiero Y suerte De tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!